No hay fuera de juego en la banda, Sergio, en la banda no hay fuera de juego. Si quieres meterte, te puedes meter hasta donde quieras. Muy bien, Ángel. Venga, moja hasta el final. Sigue hasta adentro. Vale, está bien. Bien, bien. La frente hay que se le va. Muy bien. Bien luchado. Venga, chicos. ¡A abusarse! ¡A abusarse! ¡A ahí va, que no gire! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!